Vamos a iniciar esta entrega con el ministro de Educación, quien aseguró que investigan la venta de uniformes comprados por el gobierno para distribuirlos gratuitamente en las escuelas, algunos de los cuales están siendo vendidos. La información le ofreció al rendir las memorias de sus dos años de gestión, en las que indica que se han invertido cerca de 147 mil millones de pesos en educación. Daniel Sabargas nos tiene los detalles. Carlos Amarante afirma que en la compra de los uniformes, 27 mil unidades fueron devueltos por falta de calidad a dos empresas que los confesionaban en Santiago. Eso que estaban vendiendo ahí era parte de eso, no lo sabemos, por eso vamos a investigar, pero es bueno que se sepa ese dato. Nosotros no sabemos qué hicieron las dos empresas de Santiago con los 27 mil uniformes que le devolvimos. El funcionario se refirió al tema en medio de la presentación de las memorias de dos años de gestión, de la principal meta que es la construcción de aulas para la tanda extendida. El lunes entrarán solo en funcionamiento 6 mil 207 aulas de las primeras 10 mil que se propuso el gobierno para el año pasado, pero además defiende el currículo educativo, el cual señala es actualizado sobre la marcha. El Consejo Nacional de Educación ha resolutado que al año 2015, el inicio del año escolar en agosto del año 2015, ya el currículo completo debe de estar revisado y actualizado. En cuanto a la educación superior también se presentó un balance. En relación a becas nacionales, del 2012 al 2014 hemos otorgado 15 mil 82 becas con una inversión de 67 millones 930 mil pesos. Sobre el plan de alfabetización se informó que hasta el momento se han alfabetizado 350 mil, de una meta de 851 mil al terminar este año. Será el miércoles cuando se retome la presentación de las memorias de gestión gubernamental por sectores, ya que el lunes el presidente Danilo Medina estará encabezando el inicio del año escolar y el martes sortendrá un almuerzo con los periodistas que cubren esta fuente. Danilza Vargas, NCDN.